¡Suscríbete al canal! Tiene un aspecto un poco Souls-like, si no me equivoco. Bueno, el aspecto. Me refiero, el aspecto me recuerda un poco más a Hyperlike Drifter, pero el juego es un poquito, creo que hack and slash con Souls-like, por lo cual puede estar bastante bien. No sé si haremos serie de esto, de este juego, porque tenemos ya muchas series abiertas. Así que, por lo pronto, vamos a probarlo. Vemos si nos gusta, vemos si está bien. Y qué hacemos después, ¿vale? Partido en solitario, cooperativo. ¡Uh, se puede jugar en cooperativo! ¡Eh, nada mal! Por si tenéis un amigo con quien jugarlo. Vuestra novia, vuestro hermano, vuestro primo, vuestro... yo qué sé, tío. Vuestro mayor enemigo. Ya está, ya empezamos. Vale, tenemos un dash, tenemos un salto. El ataque. Vale. Por un momento pensé que me estaba hablando el puto árbol este, ¿eh? Está rayado. Empezamos directamente aquí, en esta playa. A ver qué tal, ¿eh? Tiene buena pinta. Me recuerda un poquillo, como os dije, a Hyperlike Drifter, pero también tiene un toque Souls-like. Vale. RB para esquivar, perfecto. Sencillo, fácil. Tenemos tres puntos de vida, imagino, o será una barra completa. Que irá bajando gradualmente. Y varias barritas de energía. Se me parece muchísimo a Hyperlike Drifter. El juego que, por cierto, está en el canal y me encantó. Me recuerda bastante ese juego, ¿eh? Creo que no podemos caernos. Si nos acercamos al vacío, creo que no podemos caernos. Tiene combate contra voces bastante impresionantes, ¿eh? Habilidades desbloqueables. Está muy bien el juego este, ¿eh? Por lo que estuve viendo. A ver. No. Es imposible caerse. Vale. ¿Ni saltando? Ah, saltando sí. Vale, aparecemos. Perdemos medio corazón, media barra. Logra desbloqueado. First time. Pulsa cualquier tecla para continuar. Busca los puntos de guardado repartidos por los reinos para guardar la partida. También puedes viajar rápidamente gracias a los puntos de guardado. Uh, a ver. Viajar. Diferentes zonas. Vale, a lo Dark Souls. Dios, hay un montón de zonas. Madre, hay un montón de zonas. Purgatorios se llama esta. Hay un montón de zonas. Ah, puedo romper los pilares también. Let's go. ¿Ya está? Vale, por favor. Dadme un desafío real. Quiero machacar voces. Aquí no sueltan nada. ¿No hay una moneda en el juego? Esto es curación, seguro. Vale, sí. Núcleo de salud. ¿Tenemos algún inventario? Ah, tenemos inventario. Vale, vale, vale. Tenemos armas. Tenemos equipables. Tenemos consumibles. Curra barra de salud. Se consume tras usar una vez. Consumir, examinar. ¿Qué dice? Siento el poder de Dios en el interior de estos núcleos. Odio necesitar estas cosas. Árbol de habilidades. Vale. Puedo utilizar los objetos de forma rápida, ¿no? Buena hostia, me he llevado. Ah, ¿la vida se recarga sola? Imagino que mientras no te la quiten entera, la vida se recarga sola, ¿no? Eso está bien. Eso me gusta. Aunque me hubiera gustado más que se recargase pegando. Tendría más retos si se recargase pegando. Es increíble. Los escenarios son hyperlife total, ¿eh? Hyperlight, no hyperlife. Mérito injuriado. ¿Eso qué es? Lazo un proyectil de medio alcance, una cadencia de tiro constante. Consumo un fragmento de munición por disparo. Pulsa retrocede a ver para acceder al inventario. Vale, ya lo sabemos. Por aquí ni nada, ¿no? No. Es que no me sirven a romper los pilares. No sueltan nada. Por cierto, gente, ¿el juego se escucha bien? Se escucha muy bajito. Pulsa cualquier tecla para continuar. Tu arma se recarga automáticamente con el tiempo, siempre y cuando tengas fragmentos de munición suficientes. También puedes guardarte la munición para usarla como moneda de pago más tarde. ¿Cómo uso...? Ah, vale. Rete para disparar. ¿What? ¿Se recarga? Ha dicho que se recarga con el tiempo. A ver si es verdad. He gastado tres. Ah, se recarga pero no se repone. O sea, me he quedado con nueve. Astral Citadel. Ciudadel Astral. Fragmento de munición. Vale. Los pilares ahora sí sueltan cosas, ¿no? Los pilares son los cofresillos rojos estos. ¿Qué es eso? ¿Son malos? Sí que son malos, sí. Eh, cuidado. Fragmento de munición. Vale, perfecto. ¿Esto que es un ascensor? Vale. Pulsa para agarrarte a las plataformas. Espérate, ¿qué he hecho? ¿What? No sé, ya veremos para qué es. Hostia, pero no es nada intuitivo esto, ¿eh? No es muy intuitivo este salto. Me falta un botón, creo. ¿Ya? Vale. ¿Primer boss? ¿Quiere matar a un boss? Sita del roof. Hostia. Me ha andado bien, ¿no? Coño. Sí que me ha andado bien, sí. Uh, ¿qué haces? Porque... Vale, me están matando. Vale. Me curo con el B. Hay que administrar bien la munición. ¿Cómo Abdiel? El traidor ha vuelto. Lucho contra la tiranía de la creación. Elegí la libertad. Mientras que tú elegiste la esclavitud. Prepárate para morir, perrito mortal. A ver. Lucho contra la tiranía de la creación. Elegí la libertad. Seguir a un hereje insensato como tú al infierno. Eso sí que es esclavitud. ¿Serafín? Alto Serafín, no sé qué. Vale, me ha reventado, ¿no? ¡Go to hell! ¡Dios! Se las trae, ¿eh? Vale, se repone es que se recarga. Uf. No es difícil. Vaya, vaya gritos, crack. ¿Qué te pasa? Está muerto. Venga. Idiota. Solo traes contigo la desesperación y la destrucción. Nunca recuperarás el cielo. Nunca recuperarás el cielo. Claro, es que yo no sé cuál es mi propósito en este juego, ¿eh? Me han soltado aquí. Hostias. Logro desbloqueado. Wrong team, old friend. Espera, no voy a entrar ahí todavía. Vamos a coger cositas todavía. ¿Qué es este cristal? No por romperlo, ¿no? Qué duro. Coño, el pilar ese es imposible de romper. ¿Qué pasa? Ey. Vale, coge. ¿Y esto? ¿Y este pilar? ¿Qué pasa? Ha absorbido como poder, ¿lo habéis visto? Yo lo rompo todos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué brilla así? Bueno, yo iba a entrar aquí. No sé por qué brilla, pero bueno. Me da igual. Ah, vale. Que son los del teleport, ¿no? Viajar. Vale, 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 vale. Purgatorio. Parte superior de la ciudadela. Ruinas celestiales inferiores. Ahora es de los caídos. Siga pulsando el botón después de saltar para comenzar a planear. Ah. Ah, vale. Mola. Mola poder volar. Porque me lo han dado ahí en plan random, ¿sabes? Vale, me gusta que se me vea la sombra cuando voy a caer para saber dónde voy a caer. Eso me gusta, tío. He visto juegos en los que caer. Joder, es un ejercicio de intuición. Y es prácticamente adivinar dónde vas a caer, ¿sabes? ¿Esto qué es? Vamos a poder activarlo así. ¡Pum! En la boquita. Bien. Vale, por ahora ningún reto, ¿no? Ningún desafío. ¡Ojo! El pisito tofacherito. Estamos en casa, ¿no? A ver. Hotel Reino Celestial. ¿De repente estamos en un hotel? ¿Del cielo hemos venido en un hotel? Peter. Ah, Pedro, ¿no? ¿Eh? Hola. Bienvenido al Hotel Reino Celestial. Vaya, eres un tanto siniestro, ¿no? Me parece que te he visto antes en alguna parte. Bueno, firme aquí y podrás continuar tu camino. Puedes relajarte en el vestíbulo como te apetezca. ¿Qué es este sitio, tío? ¿Puedo pegarle? Quiero matarlo, ¿eh? Peter es Pedro, ¿no? ¿Por qué no se puede ir? Pedro de San Pedro, gente. Guardián de las puertas del cielo, ¿no? ¿Hay algo más por aquí? Vale, munición. Munición facherísima. ¿Y esto qué es? Forma demoníaca. Agota tu medidor de orgullo para adoptar la forma demoníaca. Inflija y recibe daño para obtener orgullo. Perfecto. ¿Qué medidor? ¿El de vida? Cradle of men. Vale, tenemos izquierda. ¿Qué es esto? Son cavernícolas ahora. Me están calentando que flipas, ¿sabes? Me están calentando que flipas. Oh, ¿pero a ti? Bueno, la transformación es un poquito anticlimática, ¿no? ¿Y eso? Ah, qué guapo. Ese es el medidor. No entiendo mucho la ambientación del juego, ¿eh? Hostias. Vanished. No entiendo muy bien la ambientación del juego porque de repente... Estamos en la tierra, ¿estamos en la tierra? Cradle. ¿Qué significa Cradle? No sé qué del hombre, ¿no? Vale. Vale, palisate dado, crack. Tengo la ulti, ¿eh? Tengo la ulti cargadita, papá. Mira. Me vais a comer las pelotas. Bum, 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 bum. Ya está. Esto lo puedo cargar. Correr. ¿Puedo saltar ahí? No. Como va cuatro patas, como mola. Fragmento de munición. Lo uso muy poco, ¿eh? El arma. Y planeando. Hay cofresillos y cosas, ¿eh? Está guay. Está guay que haya zonas secretas, ¿sabes? Para llegar. Bueno, ahora el juego realmente resulta en un machacabotones, ¿eh? Porque spameas la X como un loco. Dos días, dos cosas y ya está. Yo tiro para adelante. Contadme un poquito del lore, por favor. Habladme de mí. ¿Cuál es mi objetivo? Ojo, se viene voz. Nabucodonosor, el loco. ¿Qué es ese nombre, loco? Venga, que falso. ¡Ey, ey, 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 ey! Nabucodonosor no sé cuánto. Cálmate. Bueno, igual te he puesto hasta arriba, ¿no? Anillo del rey loco me ha dado. Parte derecha de la llave del rey loco. A ver. Anillo del rey loco. Los objetos de curación ya no tienen efecto. Absorbe un 10% de daño infligido en forma de salud. Pues me lo pongo. Me han dado dos logros. Twisted Antel y Fate of Mad King. Bueno, el combate ha sido un poquito... No os voy a engañar. El combate ha sido un poquito decepcionante. Bastante sencillo. Ey, un momento. Un momento, eh. Por aquí. Esto olía, chaval. Esto olía camino secreto. Dame algo bueno, eh. Dame algo fachero. ¿What? Sube, ¿no? Ah, no. Una mejora. Ataque pesado. Mantén pulsado el botón de atacar para realizar un golpe insiderable. Pulsar los botones de atacar y saltar al mismo tiempo para realizar un gancho hacia arriba. Pulsar el botón de saltar mientras estás en el aire para realizar un golpe hacia abajo. Me gusta esto. Perdón. Bueno, ¿cómo lo hago? Perdón. A ver. ¿Dónde está mi habilidad? Pulsa el botón de saltar mientras estás en el aire para realizar un golpe... Ah, vale. Saltar. Ah, vale, coño. Que era el de ataque, coño. Soy gilipollas, ¿sabes? Talía bien poder saltar ahí. Directamente, ¿sabes? Vale, me gusta, me gusta, me gusta que haya zonas secretas. Me gusta, me gusta que haya zonas secretas. ¿Qué haces, mongolo? He pulsado dos veces para planear y he tirado para abajo, ¿sabes? ¿Aquí hay otra zona secreta? Ahí hay vida. Sí, aquí hay, no son secretas. ¿Cuántas pociones tengo, tío? 12 pociones. Ah, necesitan las dos llaves para abrir la puerta. Vale, saqué la por aquí, ¿no? Salta, hijo. Déjate caer. Ah, no. Vale, pues no te dejes caer, ¿no? Ahora hay que matar otro boss. Espérate. ¿Ahora hay que matar otro boss? Para que nos dé la parte derecha. Laberintos, no, por favor. No me gustan los laberintos. Cuidado. Vale. Voy a transformarme. Se acabó. Se acabó la hueá. Madre, lo que corre, ¿no? Ah, se me ha quitado. Dos llaves esta, crack. Ay, Dios mío. Núcleo de salud, vale. No me lo voy a tomar porque me estoy curando ya. Eh, llave. Parte izquierda de la llave del rey loco. Ya está, ¿no? Bueno, algo más habrá por aquí, seguro. A ver. Tenemos las dos partes, ¿no? Parte izquierda, parte derecha. Pero digo, oye, que por aquí habrá algo más. A ver, Nicolás estos. A ver, ¿qué por aquí? Gratul of men. Ah, salteamos por el otro lado, quizá. ¿Por dónde nos fuimos? Ah, vale. Ya sé dónde estamos. Ya sé dónde estamos. ¿A tirarme, hola? A ver. Vale, ya sé dónde estamos. Ahora podemos ir por aquí y... Ahorrar tiempo. ¿Y ese sitio? ¿Quieres hacer el ataque, bobo? Ahora. Vale. Por aquí llegamos a la puerta. A la puerta del rey loco. ¿Será algún boss? Who knows. Quiero un desafío, gente. Así lo hicimos. ¿Era por aquí? No, era la otra, era la otra, era la otra. Era esta. Tira para arriba, mongo. Me lo marco. ¿Dos llaves? Pues, venga. Ábreme. Ábreme, soy yo. ¿Qué pone? Hazard's Peak. ¿Qué? 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 Sima de Hathor. Quieto. ¿Se viene boss? No. No se viene boss porque es por aquí. Timón de la salvación. ¿Qué me ha dado? Ah, es esto. Evita un golpe mortal que te causaría la muerte. Se destruye tras usarlo una vez. ¿Qué es eso? Bueno. Que podéis caer cuando queráis, ¿eh? Le hago una cadena de ataque y no... No pueden hacer nada, ¿sabes? Uy, va. Vale, muerto. ¡Madre mía! Vamos a ver. ¿Qué te lo ha explicado, crack? Vale. Le haces una cadena de ataque y no pueden esquivarla. O sea, se quedan... Permaseciados, tío. ¿Esto qué es ahora? No llego. Vale, sí llego. ¡Joder! A ver, os diré que... El combate me resulta un poquito insatisfactorio, ¿eh? Porque primero es un machacabotones y luego el movimiento no responde bien. Aquí hay un secreto, ¿no? ¿No? ¿Hay un secreto aquí? Pero vamos a ver una oportunidad. Quiero llegar al siguiente boss, más que sea como mínimo, al siguiente boss. ¿O es posible que...? Mira, mira. El tío recién levantándose me hace block. Debería tener cierto margen, ¿no? ¿Boss? No. Mucho campo abierto. ¿Boss? Mucho campo abierto, sin mucho dónde ir. Un camino, nada más. Tree of Knowledge. No sé, voy de zona en zona, que es una locura, macho. Árbol del conocimiento. Aquí se viene boss. ¿Cómo? 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 Ah, vale. ¿Cómo se disparaba? No. No acordaba. Vale. Fácil de doyar. Fácil de matar. Ay, Dios mío, pero... Ay, Dios mío, pero... Lo intento, ¿eh? Eh, ¿por qué no se cura? ¿No se cura? No entiendo. ¿Te quieres curar? No funciona la cura. No entiendo, gente. No se cura, ¿eh? No se cura, no entiendo. No le da la puta gana de curar si tengo como 18 cargas de curación. No entiendo. Vamos a ver. Consumir. Curación interrumpida. ¡Ah, coño! Soy gilipollas. Vale, quítatelo. Es equipar. Y dice, va, está roto el juego. Está roto, no, soy imbécil. Y ambas cosas no van necesariamente unidas, ¿eh? ¡Pégale! ¡Por Dios, pero ¡pégale! Ahora. ¿Qué es eso allá arriba? Una señora. Vale. Mary. La Virgen María, supongo. Un alma perdida. No veo a viajeros a menudo. Este mundo que nos dejó nuestro creador ha quedado devastado por la confusión. Así que es genial dar con un alma amable. Dime, caminante. ¿Qué es lo que buscas aquí? ¿Refugio? ¿Conocimiento? No, buscas otra cosa. Lo veo. En tu corazón. Un fuego apasionado imposible de apagar. Permite que te advierta, extraño. He conocido a hombres cuyos deseos se convirtieran en un hambre voraz, insaciable. De con cuidado. Y aquí el camino se mostrará ante ti. Espero sinceramente que encuentres lo que buscas, viajero. Y deseo que te proporcione la paz que buscas. ¿No nos vendría mal algo más de compañía en el reino celestial? ¿No? ¿El reino celestial? ¿Hace muchos años que no paso por allí? Sí. Supongo que iré directamente allí. ¿Se va o algo? Bueno. ¿Ya está? Bueno, sí. Ahora, para aumentar la vida. ¿Dónde estoy? ¡Gabriel! Profanas el Edén con tu infame presencia, apóstata. En nombre de Dios, no puedes pasar. Deja de perder tus tiempos con mortales inútiles. Será nuestra ruina. Quiero ver cómo te las apañas en combate, jovencito. El manto de Dios es mi destino. Únete a mí o muere. ¿A ver esta? Debo ratificar mi misión divina. Para llegar hasta él tendrás que pasar por encima de mí. Bueno, bueno. Cuidado el pro, ¿eh? Ahí. ¿Quieres dejar de cargar? No le hago nada. Ah, hay que romper esos pilares. Tremendo pan y se le he metido, ¿eh? Porque me tira. Déjame. Pero ya me quedan más pilares de esos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Es ese? No sé. La voluntad de Dios. A ver, chaval. Pálmate. Arcángel Gabriel. Supongo que habrá más arcángeles y tal, ¿no? Dios, no comete errores. Bueno. Me ha dado un escudo divino. No sé. Cambiar de arma. Ah, me pone un escudo como él, ¿no? ¿Y esto qué es? Otra camunición infinita durante cinco segundos. Según su meta es usarlo una vez. Costilla de no sé cuánto. Eh, está Mary aquí. Oye, si alguna vez te encuentras con alguien que se llama Juan, tráemelo hasta aquí, ¿vale? Ese maldito llega tarde otra vez a su turno. ¿Cuánto es todo el tiempo que necesites? Vale, Mary. Tienda. A ver. 20% más de daño de ataque cuerpo a cuerpo. 70 esquirlas. Más daño a distancia. Coronar de espinas. Más daño recibido. O sea, es un poquito reliquias de roguelike, ¿no? Como tienes 35% menos de salud, infliges 300 más de daño cuerpo a cuerpo. 100% más de los botiquines. Los entrenamientos. Me compro esto, por ejemplo. Me compro esto. Y puedo equiparme tan... Ah, puedo equiparme todas las que yo quiera. O sea, ahora con 20% más de daño, ¿no? Por ahí está. Vale, por aquí no habrá nada. Aquí siempre serás bienvenido. Gracias, Mary. Es un encanto de señora. ¿Por ahí fui antes? Sí, ¿no? No recuerdo si fui por ahí. Vale, sí. ¿Es un puto balneario? No te creo. Ey, me gusta el paisaje. ¿Por qué? ¿Por qué hay un spa? ¿Y por qué camino sobre el agua como si fuese Jesucristo? Curioso. O sea, que ahora puedo coger y largarme. Y elegir a dónde viajar para continuar. Vale, pues un poquito también. Un poquito Metroidvania, ¿no? En ese aspecto. Porque Peter habla como un rapero de los suburbios. Bueno, chicos. Hasta aquí la primera impresión. No está nada mal. ¿Qué es la X? A ver. Ah, vale. No está nada mal. Creo que le falta un poquito de trabajo al juego, ¿vale? Sobre todo en el tema de menús. Me parecen un poquito, bueno, mejorables. Dejámoslo ahí. Y me falta lore. Me falta contexto. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Pero bueno, chicos. Esto es Fallen Angel. Podéis encontrarlo en Steam, ¿vale? No sé cuánto costará. Debe costar poco. Imagino que costará 20 euros a lo sumo. O 15. Se puede jugar en cooperativo. Lo cual puede ser una buena inversión entre dos amigos. Lo podéis buscar también en mi enlace de Kingwing en la descripción. Y nada, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un buen like, ¿vale? Un comentario. Y si queréis uniros al canal, pues también. Dame vuestro dinero, que eso siempre viene muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta otra. Chao. Chao.